Tabata Halil publicó una nueva fotografía en Instagram, la cual ha causado furor entre los internautas, pues muestra a la conductora en su tradicional pose, solo que en esta ocasión esta fue un poco más allá y estuvo a punto de dejar al descubierto sus encantos. Desde muy joven Tabata, descubrió que su vocación era el trabajo en los medios, por lo que estudió comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1998 Tabata comenzó su carrera en la televisión como reportera de televisión azteca y, desde entonces, ha trabajado en muchísimos programas de dicha empresa. En la actualidad Tabata forma parte del elenco de Venga la Alegría, uno de los matutinos más exitosos de la televisión mexicana. Además de su fama como conductora, Tabata se ha convertido en una popular Instagramer, pues en dicha plataforma cuenta con más de 2.200.000 followers, quienes disfrutan de cada una de sus fotografías y no paran de piropearla y de decirle lo bella que es. En su más reciente post, podemos observar a Tabata sentada encima de una mesa blanca en el foro de Venga la Alegría, tiene un vestido a cuadros rojo y negro y unos zapatos a juego. La fotografía está acompañada con un mensaje de la conductora, quien invita a sus seguidores a cambiar su actitud, a ver el mundo de un modo más optimista y a dejarse llevar por los buenos deseos. Aunque lo que más ha llamado la atención de la instantánea no es precisamente el look de Tabata, sino la pose en la que aparece, pues a pesar de que siempre se ha caracterizado por sentarse de esa forma, una pierna sobre la otra, en esta ocasión su postura fue un poco diferente y mostró sus piernas de un modo único. Hasta el momento, el post cuenta con más de 14.000 likes y entre los comentarios que lo acompañan podemos apreciar que sus fans la adoran y que la consideran como una de las mujeres más guapas de la televisión en la actualidad. No cabe duda de que, sin importar la situación, Tabata sabe cómo enamorar al público con su belleza única. ¡Suscríbete al canal!